Y repito, hoy y todos estos días le voy a pedir a los organizadores de la huelga que la hagan bien, tratar de controlar y aclarar a la gente que muchas veces los encapuchados no son de la huelga, los encapuchados son organizados, organizados muchas veces por el gobierno. Bueno, eso lo hacía mucho el PLD, pero no sé porque resulta que el PRM ha tratado tan poco a los compañeritos del partido, que yo no creo que los compañeritos se presten a hacerle servicio pendejamente así gratis. Pero la huelga del 28 tiene que ir, porque el país se está volviendo un caos. Esto es un caos. En este país, que a esta altura del juego, sube a 60 los muertos, por el consumo de bebida adulterada. O sea, que no es por vaina de beber, de tomadera, sino bebida rastrera, bebida realmente incorrecta, pero que ahí están involucrados verdades. Porque esos productos, para lograr ellos adulterarlo, hay productos que se les compra a compañía legalizada, con facturas. Por eso no ha salido todavía a la calle. Ellos usan todas las situaciones químicas que ellos usan. Ninguno las fabrican en su casa. Todos las compran. Lo único que le hacen, le echan más ingredientes del barato para que pueda salir de bajo consumo. Y a esta altura del juego, que aparezcan y que todavía el gobierno no ha podido realmente frenar una situación de esta naturaleza, demostrando incapacidad que está haciendo el gobierno. Y por eso yo veo que la huelga es un llamadito. Decirle al gobierno, mira, ya tú tienes ocho meses, te estás descuidando, el país está cuetas abajo. Y antes que llegue a una vaina, te vamos a avisar con la huelga de que realmente anda mal. Igual que el mismo síndico de aquí, la huelga de que declaren a Siquio persona no grata, es un llamadito, Siquio, mira, tú no estás haciendo nada. Entonces realmente la huelga tiene su sentido. Porque a esta altura del juego, 60 personas muertas y a esta altura se sigue dando, se sigue dando la muerte y se sigue vendiendo el romo. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente ve esto, como decía Leonel Fernández, que le encantaba usar la palabra, esos son hechos individuales, casuales. No, Leonel, charlatán, usted era parte de esa vaina. El Estado decía, la Kinsinger, la representante, la ministra de Alemania, que ningún candidato puede sentirse sorprendido cuando llega al poder porque dentro de la naturaleza que él quiere ser candidato es saber qué es lo que le va a tocar. O sea, que decir Leonel, son casos aislados. Mierda, ahí está, el 20, 20 años se tiraron que los casos eran aislados. Esto es parte de Luis Abinader, esto. Luis Abinader sabía el gobierno que iba a coger. Que no venga ahora, que se venga a inventar. ¡Ah, qué sorpresa! ¡Ay, yo no sabía que este país estaba así! Pero ven acá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Luis Abinader? Lo que pasa es que él está ahora andando en el mundo privado, en el mundo que se conoce en política. En política se le llama a esa actitud que tiene Luis Abinader, el neoliberalismo, entregarle el Estado a la parte privada. Eso es el neoliberalismo y eso es lo que él defiende. Por eso usted lo ve inaugurando una sucursal de un supermercado, la sucursal número 10, la número 20, pero a él no le importa. La vaina es salir cortando en las situaciones privadas. Entonces, a este pueblo hay que educarlo, hay que decirle, mira, esto no es un problema que Luis sea el sistema, pero él le asumió el papel de representar el sistema. Él ha asumido ese papel, le ha querido hacer ese rol, aceptó ese rol. Entonces, yo creo que la huelga de 28, lo que tienen que hacer los compañeritos de la huelga, organizarla bien para que los carajos, los encapuchados, los ladroncitos, porque será en el caso de que algunos muchachones que tienen motores, antes de la huelga, algunos son organizados, otros no son organizados, que dentro de la huelga se organice un pequeño comando, si tiene que dar un tablazo a un carajo que le va a hacer daño a la huelga, denle el tablazo. Ya la van a ir así, esto es un precio que hay que pagar para poder arreglar este país. De lo contrario, yo diría como el artículo que va a salir ahora en el Jaya, el artículo mío que se llama La falsa luz al final del túnel, así se llama, y una charla que le voy a dar a William, al profesor William Hernández, que me invitó, que así se llama, La falsa luz al final del túnel. O sea, que le han dicho que dijo Freud, Sigmundo Freud, que aguántate, dura mucho tiempo, siéntate, que al final del túnel hay una luz. Esa vaina no lo planteó Sigmundo Freud. La vida es un maldito túnel que no tiene luz al final. Tú tienes que hacer tu vida dentro de la oscuridad y ser feliz. como hay unos peces en Chile que descubrieron que viven que viven tan bajo, tan bajo, debajo de las rocas del mar, donde la luz no entra. Y esos peces nacen sin ojo porque viven en la oscuridad. y nosotros, los dominicanos, hace mucho que nos sacaron los ojos y vivimos en la oscuridad, pero nos viven diciendo, no se asusten que al final va a haber una luz al final del túnel. Eso es falso. Vamos a construir realmente una sociedad en el túnel, en la oscuridad y vamos a ser felices. Como lo topo, lo topo, el ratoncito ese, el topo de trompa estrellada que no tiene ojo porque vive debajo de la tierra, no sé, ¿y para qué diablo necesita ojo? Pero al topo, tú no le puedes estar diciendo, no te preocupes topo, que tú vas a tener, al final del túnel, vas a tener la luz. Así le han dicho a los dominicanos desde el descubrimiento de que tranquilo, dominicano, la vaina está difícil, pero al final va a haber una luz. No juguemos a eso. Vamos a decirle la verdad a la gente.